Cada agonía, cada ofensa imaginable. ¡No! ¡Bienvenidos a Cabo Manía! Press Start. En el episodio anterior, Atreus acompañaba a Angerboda en su regreso a casa cuando una misteriosa mujer atacó y capturó a una criatura del bosque. Esta mujer resultó ser Grilla, la abuela de Angerboda, quien le está robando el alma a los seres vivos, por lo que tuvieron que enfrentarla y destruir su artefacto para evitar que lo siga haciendo. En el Inter también encontraron un cuerpo de una de sus víctimas, donde Atreus hizo un experimento, logrando introducir con éxito una de las almas de los gigantes contenidas en las esferas, abriendo un mundo de posibilidades para el resurgimiento de esa raza. Finalmente, Atreus aprendió a viajar a voluntad regresando a su viejo hogar, donde tendrá que enfrentar las consecuencias de sus actos. ¡Let's Play! ¡Bienvenidos, maníacos, al decimoprimer episodio que va a arrancar con todo el power! ¡A la bestia! ¡Espérense! ¡Espérense! ¡Wow! 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 ¡Tranquilos, chavales! ¡Ah, hijos de su madre! ¡Duracra! ¡Duracra! ¡Buenísimo! ¡Jirapa! ¡A la papá! ¡Allá voy! ¡Wow! 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 Hay que volver con Sindri y descubrir cómo salvar a Padre. Y debo mantener al Bosque de Hierro y Angar Boda en secreto de alguna forma. Sí, no puede... ¿Ahora en qué me metí? No puede... No puede contar nada. No puede contar nada. ¡Qué frustración! O sea, imagínense saber que sí existe ese bosque del cual incluso el hombre más inteligente del mundo, Mimir, dice, eso no existe, son metáforas y no sé qué rollo. Pues claro que existe y ya estuvimos ahí, pero no puede decir nada. ¡Qué frustración! Amigos míos, ni hablar. Bueno, pues vámonos al viaje rápido. Vaya inicio de episodio, ¿eh? Reventando monos. Nos fue bien, nos fue bien. Venga. ¡Ay, mamá! Anda, hijo. Como que algo está sospechoso ahí. ¿En qué estabas pensando? ¡A la madre! Solo quería visitar a Fenrir. Por dos días. Yo... ¡No me vuelvas a mentir! ¿Por qué viniste aquí? Solo. ¿Buscas la muerte? No más que tú. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Qué es lo que no me estás diciendo? Intenté recorrer este camino contigo. Aceptamos tus caprichos. Pero no lo crees ni un poco. Pero no lo crees ni un poco. ¡Y aún así te sigo! Porque todo lo que importa es que estés a salvo. Pero eso no es todo lo que importa. ¿Quién te mantiene a salvo? No necesito que me protejas. ¿Estás seguro? ¿Qué sabes? No puedo hablar de eso. Pero debes confiar en mí. Tú tenías secretos, pero yo confío en ti. No es lo mismo. ¿Por qué no? Escondiste cosas. Madre escondió cosas. Tenías dos buenas razones. Y yo también. ¿Por qué no puedes? Luego. Luego, 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 luego. ¡Oye, es pece, es pece! ¡Oh, papá! ¡Cuidado a la derecha! ¡A la madrecita! ¡A la madrecita! ¡Esto es épico! ¡Oh, papá! ¡Ay, padrinito mágico! Dios mío, esto es genial. ¡Ay, se la clavó en la cabeza! ¡Ay, se la clavó en la cabeza! ¡No, machín! ¿Qué peces? ¿Nos recuerdan? No conocíamos a esta Valkiria, muchachos. ¡Esta Valkiria, qué peces! No se corpó real, pero diferente. Parece que la desgraciada finalmente lo hizo. No queremos luchar contra ti. ¡A la madre de una Valkiria! ¡A la madre de una Valkiria, no! ¡A la madre de una Valkiria, no! ¡No, no, 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 hijo de su madre! ¡Es implacable! ¡Sí, no me caben dudas! ¡Convierte a Tadreus! ¡No! ¡No! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Wow, wow! ¿No está jugando, o sí? ¡No! ¡Padre! ¿Estás bien? ¡Concéntrate en la enemiga, no en mí! ¡Sí, señor! ¡Eso estuvo cerca! ¡Sí, no le di! ¡Por favor, deténganse! ¡Ay! ¡A la madre! ¡No, no, 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 maníacos! ¡Me va a matar! ¡Me va a matar esta bruja! ¡Me va a matar esta bruja! ¡Veneno! ¡No lo toques! ¡Nosotros no somos los malos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah, dale su patín! ¡No podemos liberarte! ¡Ya es bastante libre, muchachos! ¡Bastante libre! ¡Marta! ¡Chin, chin, chin! ¡No, manchín! ¡No manchín! ¡Me va a matar, maniacos! ¡Me va a matar! ¡Qué te hicimos! ¡No manchín! ¡Qué pido! ¡Freyad! 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 Cada agonía, cada ofensa imaginable. ¡No! ¡Otreus! ¡Esto no es lo que quieres! ¡Relaja tu mente! ¡Contrólala! ¡Era nuestra amiga! Recuperó sus alas. ¡Andreus! Estás herido. ¡Qué fuerte! ¡No! 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 Creo que tal vez... ...por el momento... ...me sirves más... ...vivo. ¡Guau! ¡Otreus! ¡A casa! ¿A casa? ¿Es en serio? ¡Dirás la verdad cuando regrese! ¡Ahora debo arreglar las cosas! ¡Lo llevaremos! ¡Su Majestad! ¡Un placer verla de nuevo! ¡Guau! ¡Esto se puso... ¡Se puso buenísimo! ¡No lo pierdas de vista! ¡Ya lo escuchaste, cariñito! ¡Vamos, muévete! ¿Qué es lo que quieres? ¡Me rehúso a permanecer atada a este reino! ¡Vamos a Vanaheim! ¡Bueno! ¡Creo que solo seremos nosotros! ¿A quién le invitó? ¡Ese Brock! ¡Una entrada! ¡Vanaheim en camino! ¡No! ¡No! ¡Ay, Dios mío santo! ¡Qué manera de arrancar! ¡Dios! ¡Este juego es... ¡Este juego es God! ¡Amigos! ¡Este juego es God! ¡Este juego es God! ¡O sea! ¡Mi corazoncito también está con Elden Ring! ¡De verdad que sí! ¡Pero es que God of War se la pone muy difícil! ¡O sea! ¡No, no, no! ¡Está cañón! ¡Está muy duro! Elige furia o valor... El valor usa ira para sanar en lugar de hacer daño. Seleccione el camino de ira de Kratos en cualquier momento mediante el menú de armas. Podemos cambiar. Si sigues anclada, ¿cómo viajarás? Creé un ala de protección que evitará que me expulsen del reino. Servirá hasta que encuentre lo que necesito. ¿Y qué sería eso? La fuente de la magia que me ancla Midgard. La encontraremos. Y destruiremos. Te ayudaré. Pero eso no cambiará lo que hice. Lo sé. Por eso quizás aún te mate cuando esto termine. ¿Nos vamos o no? ¡Ya, ya, ya! ¡Ya! ¡Qué locura, amigos! ¡Qué locura! ¡Ya, ya! ¡Otra vez! ¡Quiero llorar! ¡Otra vez el equipo reunido! ¡Ya estamos completos, maniacos! ¡Ya estamos completos! ¡Ya estamos completos! Completos. La que no está completa es esta... Esta señorita, pero está en vías. Por lo que estamos viendo. Está en vías. Y eso es importante. ¡Venga, Freya! ¡Venga! ¡Venga! Pues aquí ya no queda nada más. ¡Qué bárbaro! ¡Qué locura! ¡Qué inicio! ¿Habrá algo pendiente aquí? Digo nada más por curiosidad. ¿Algo que podamos hacer? No creo. Ok. Lo que quiero checar es esto de la ira. Aquí está, miren. Ira espartana. Y aquí elegimos. Si queremos furia. O si queremos valor. Y se puede mejorar. Por supuesto que sí. Para que nos dé más power. O nos dé más vida. Actívalo justo antes de ser golpeado para negar el ataque y obtener una oleada adicional de curación y proporcionar una bonificación de ataque cuerpo a cuerpo. O sea, se puede usar como parry. Uf, lo quiero. Mejorar. Venga, ya está mejorcito. Ya no nos alcanza para mejorar el de valor. Pero no, vamos a quedarnos con valor. Así que ya está bien equipado. Ya nos podemos ir de aquí. Oigan, entonces, ¿cuándo recuperó sus alas esta mujer? ¿Cuándo? Y recuerden que ella era la verdadera reina de las Valkirias. O sea, es la Valkiria más difícil de todas. Aunque ahorita no estuvo tan complicado, hay que reconocerlo. Yo creo que estaban más difíciles las Valkirias originales del juego de 2018. Bueno, pues vámonos. De aquí. Tomando el portal. Uf. Uf. Uf y recono. No te iré a ningún lado sin esto. ¿Sin esto? Sin mí solo serían un par de charlatanes. ¡Hala! Eso es todo. Esos enanos son útiles a más no poder. A más no poder. ¿Y por qué cree que necesita a Kratos, Su Alteza? Claramente pudo romper las maldiciones de Odín por su cuenta. Las otras maldiciones se volvieron más débiles por el Fimble Púlter, pero todavía necesitaba ayuda para romperlas. Esta era muy fuerte. Entonces, ¿todos esos intentos de matarlo fueron su manera divina de pedir ayuda? No recuerdo pedirte que vinieras. Porque no fue así. Tengo una compañera de copas a la que pienso buscar cuando vuelvan a abrir este Varsucho. Mi intuición me dice que si les doy una mano podré llegar a donde quiero. ¿Y qué te hace pensar eso? Porque por lo que oí, huía con ese mentecato de tu hermano. Freya no es parte de esto. Mi intuición dice otra cosa. Mi escroto también. Mi escroto también. Ay, Dios mío, qué locura. Oigan, amigos, siento que estoy viendo muy azul la grabación del gameplay. Déjenme ver un momento si esto puede cambiar. Porque me pasó algo así en una noche de terror en donde se veía todo como con otro color demasiado intenso. No sé ni qué estoy comprando, pero estoy comprando. Digo, ya aprovechando que andamos aquí. Ok, ya compramos todo. Ya podemos continuar. Ya me dijeron los que están aquí en el Twitch acompañándome en la grabación, que todo se ve maravillosamente bien, que no se ve todo azul. Yo les creo. Pues vámonos, pues. De aquí. Puedo sentir la fuerza de la maldición de Amarre. Su fuente está más adelante. Sígueme. ¿Qué? Aquel mes humedad que en un pozo de mierda demuestra el Jai. Y un olor muy parecido. Supongo que por causa del Fimblebeter. Pero se ayuda a que estos dos hallen la paz. Esta es una alianza temporal, Mimi. Cualquier cosa más allá de eso necesitaría confianza. Sabes muy bien que Kratos no es el verdadero motivo de tu sufrimiento. Ustedes dos son tanto parte de mi sufrimiento como cualquiera. Sopas. ¿Qué tal un acertijo para aligerar el humor? ¿Qué corre sin piernas? Fácil, una nariz. Tendrás que hacer algo mejor que eso, Brock. Solo espera, muchachito intelectual. Muchachito intelectual. Miren, uno de Odín. ¿Qué son estas cosas? ¿Qué? Ahí viene, 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 viene. ¡Pum! Sí, no le di. Dice una. Me pregunto si valdría la pena visitar el árbol de los cuervos. Sí, para que nos den otra parte. Ok, qué bueno que fue a la segunda y no a la tercera o cuarta o quinta. Venga. Luego mi puntería deja mucho, mucho que desear. Qué lugarcillos tan maravillosos. Venga, pues. Está bien, está bien, pero mira. Permítenos primero un segundo. Eso requiere más magia de la que tenemos. Está bueno, está bueno, pues. Pero valía la pena intentarlo, ¿no crees? Amigo pitufo. Este cuate es un pitufo. A mí no me engañan. Está todo azul. El pitufín. Pues vámonos. Por aquí. Ay, no. Algo anda mal. Mi hechizo. Puedo sentir cómo se escurre. Bueno, y eso es el timbulbet. No entiendes. Me sacarán del reino. ¿Qué se puede hacer? Y eso es algo que esperaba evitar. Pare... ¡Falky! Vamos, entonces. ¿Siempre supiste cómo vencer la maldición de Odín? No, lo descubrí cuando desbloqueaste el viaje entre reinos. Y no resuelve casi nada. Esta forma es extremadamente limitada. Y eso es el timbulbet. No lo hagas. Yo pensé que Kratos le iba a decir. ¿Y cómo te enteraste de que desbloqueamos lo de los reinos? ¿No? Porque Kratos... Digo, este Atreus se lo contó. Y Kratos no sabe que Atreus había ido a visitarla. Entonces... Se va a enterar tarde o temprano. Todo se sabe siempre. Tarde o temprano. La verdad sale a la luz. Por eso, amigos míos, no es bueno mentir. De verdad. Se los dice alguien que durante mucho tiempo en su vida fue mentiroso. Yo era mitómano. Mentía para cosas hasta absurdas. Hasta que dije, ya basta. Es horrible caer. Una mentira hace que cometas otra mentira y otra mentira. Es horrible, amigos. Si alguien tiene ese problema, le puedo decir que sí se puede quitar. Sí se puede quitar. Y hoy por hoy, ya no miento, pero para nada. Aunque sea algo muy fuerte, muy malo, y que tú digas, chin, ¿qué va a pasar? Voy a perder a la persona que más quiero. No importa. Si alguien verdaderamente te quiere, te va a aceptar con todo y tus defectos. Entonces, consejo serio, siempre, siempre digan la verdad. Siempre, amigos. La verdad os hará libres. Libres como Freya, mírenla. Anda volando para aquí. Volando para allá. ¡Holo, bestia peluda! Te lo dije. Sí, pues tú como andas ahí volando. ¡Holo, holo, 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 holo! Y no la vi, 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 chaval. ¡Holo! Pero miren, así nos curamos, amigos, con pura finche y determinación. Reconozco este mercado. Gente de todas las aldeas venía aquí a intercambiar bienes. ¿Por qué no se reconstruyó? ¡Qué padrísimo estar con Freya y con Brock! Creo que es una combinación muy interesante. Y van a estar saliendo diálogos bien divertidos. Bien divertidos. Ahí ya... ¡Ah, miren por ahí! Perfecto. Ya murieron. ¡Vamos! Bueno, eso hace fluir los viejos jugos. Olvidé cuánto me gustan las peleas. Olvidé cu... Como que los viejos jugos. Yo creo que entonces el camino es por ahí, ¿eh? Muchacho, no te olvidas de ningún pedazo de botín, ¿cierto? No, sí, sí, aquí hay botín. Por eso me estoy regresando. Por eso me estoy regresando. Aquí había el camino secretillo. Pero... Qué padre está el juego. Que interactúan los personajes ayudándote y todo. Pero de una forma... ¿Realmente crees que nos dejará escapar si la ayudas? No lo sé. Pero elijo ayudar. Después de eso. Ya veremos. Sí. Miren, ahí hay otro cofre. Este, todo de forma muy natural, ¿eh? Las interacciones. Fantástico. Sencillamente fantástico. Ir adelantado, ¿eh? Parece que dejaron muchos bienes. Es una pena dejar que junten polvo. Esa es una forma de ver. A ver, vamos a probar esa nueva arma. Es para el hacha de Leviatán. Y lamentablemente solo tenemos ataques débiles. Entonces ahorita tenemos actualmente la ventaja de Shaoki. Que es la que los golpea por todos lados. Vamos a ver el rayo. Uh, sí, sí, sí. Recuerdo ese rayo. Creo que ese sí lo llegamos a usar. Y hace de daño, ojo, tres. Contra este cuatro. Pero porque está mejorado al máximo. Este, vamos a equiparlo. Digo, también para darle un poquito de versatilidad a los ataques. Y pues ver cosas diferentes, ¿no? Este es así, miren. Está padre, está padre. Eh, está bien. Eh, es para darle variedad, insisto. Ahora sí ya nos podemos ir. Aunque, ¿cómo llegamos allí? Eso es por lo alto. Yo creo que ahí sí hay que darle la vuelta. Venga. Me pregunto a dónde se fue todo el mundo. Seguro fueron a ocultarse en la espesura y taparon sus huellas con magia. Es imposible saber cuántos se han ido y cómo dar con ellos. Los seisir acabaron con todo este lugar, ¿eh? Puedes agradecerle a Mimir por eso. Mi intención no era iniciar una guerra con los Vanir, sino arreglar el matrimonio para ponerle fin. Y eso fue un gran éxito. Obviamente la paz no era menos desastrosa que el matrimonio. ¿Acaso invadió de nuevo tan pronto me exilié? No sé si ir primero por el cofrecito. Yo creo que sí, ¿por qué? ¡Uh! ¡Uy! No la vi, no la vi. Estoy todo segatón, amigos. Ya saben cómo... ¡Uf! A tiempo. Bueno, con su permisito. ¿Qué tenemos por aquí, amigos míos? ¿Qué tenemos? Nada aquí en hierro fundido. Es una lástima. Seguro que este sería un lugar perfecto para una tienda. ¿Enanos en Vanaheim? Ese sería algo interesante. Vanaheim. ¿Alguien se acuerda de los que me está acompañando aquí en la grabación el reino de que era Vanaheim? Si son tan amables para estar en contexto. Vanaheim, reino de qué. Y bueno, el brinquito pues va a ser para acá. Y desde aquí lo podemos hacer. Ahí está, ya podemos hacer esto. Sin embargo, había caído algo... Un objeto, ¿no? ¡Ah, ya! ¿Qué más da? Venga. Ah, caray, ¿solo para esto? Entonces te rehúsas a elegir un poema favorito. Eso es atípicamente indeciso de tu parte. Ya tengo un poema favorito. Uno de mi tierra natal. Me están diciendo por aquí que es el reino de los Vanir, donde nació Freya. Qué padrísimo. Gracias, amigos. Por eso, vean qué importante, maníacos, es que sí me acompañen algunos en Twitch, en la grabación, porque así vamos enriqueciendo juntos la experiencia. Por ahí alguna vez Itzen me dijo que la construcción de un contenido audiovisual, o sea, un video, una pieza audiovisual, es mucho más rica cuando se enriquece de forma colaborativa. Y ahora veo que tiene toda la razón. Bueno, este poema, ¿de qué juego hablará? Buscar un lugar que no está en los mapas. Ah, pero este es diferente. Este no tiene portadita, ¿ya vieron? Ah, no, miren, es que no había salido la portada. Este sí, ok. Creador de literatura barata. El ansia de aventura es prometedor para este hombre de origen modesto, con valor y el anillo de su ancestro. Espera saciar su deseo interior. Será el señor de los anillos, ok. Viajaba hasta tierras de inmenso color, siempre con sus más fieles compañeros. Y aunque no siempre llegaba a un buen puerto, luchaba y luchaba con un gran valor. En sitios de misterio y maravilla, grandes tesoros siguen esperando. Pero en complicaciones se metía. Tocaba algo y terminaba quebrado. Si aún sientes deseo de aventura, prepárate y zarpa con gran bravura. No sé qué juego es. ¡Ah, este es Uncharted! ¡Oh, el anillo de su ancestro! ¡Cómo no! ¡Claro! ¡Uy, Nathan Drake! Ok, pues ahí está. Referencia a la saga Uncharted. Gracias, Hakun, por compartirlo. A ver, les digo que está re bueno que me acompañen. Así, pues ya. Vamos complementando toda la información. Bueno, el objetivo es hacia acá. Así que vamos a seguir la brújula. Ya agarramos todo lo que tenemos que agarrar. No, ¿eh? Como que no doy hacia dónde. Miren aquí qué es. Ah, no, sí, vamos bien. Miren, es por acá. ¡Hola, bestia! ¡Hola! Demasiado tarde, chaval. Ahí ya está el cofrecito. Ahorita vamos por él. O sea, Freya bien... Bien cool. Vuele y vuele y vuele. Miren un cien pies. Se llamaba. ¡Oh, hijo de la chingada! Me asustó. ¡Órale, sí, ataca, bro! ¡No te molesta! Haz algo al respecto. ¡Hálale, papá! Pégale, pégale, pégale. ¡Ay, no le di! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arco derecho! ¡Venga, chaval, venga! Estar de nuevo aquí me trae recuerdos de esa boda tuya. Gente elegante y carne de calidad. Aunque recuerdo que tu hermano hizo una escena bastante terrible. ¿Por qué sigues hablando de él? Mi hermano no es de tu incumbencia. ¿Me entiendes? ¡Oh, lo entiendo muy bien! ¿No habrá algo escondido por aquí? Pareciera un caminito. ¡Qué buenos los diálogos, eh! ¡Ay, ay, ay! ¡Venga! Oigan, y el cofre. Ya no lo agarramos. El cofre que estaba del otro lado. No había forma de subir, eh. No, pues solo que sea por otro lado, maníacos. ¡O por aquí! ¡Ah, miren! ¡Qué bueno que me regresé! Se me prendió el foco. ¡Se me prendió el foco en el último momento! ¡Ay, ay, ay! Cada vez se pone mejor este juego, eh. O sea, cuando uno cree que... No sé, o sea, ha estado muy bueno uno. Pues hay otro mejor. Y esta historia viene de menos a más, a más, a más. Bueno, no, mentira. Empezó muy fuerte también. Entonces... ¡Híjole! Creo que sí me va a terminar convenciendo para el Gotti, eh. O sea, recuerden que por un pelito me fui por el puro corazón por Elden Ring. Pero esta cosa pinta... No huele a pesta, sí, pero mega pesta a Gotti. Mega pesta, sí. Sí, sí, sí. Súper a pesta. Pero bueno, ya veremos. Puede sorprender el del gato. Puede sorprender el del Michu y capaz de que se lo dan. Imagínense, se arma. No, hombre, se armaría la revolución, gamer. Oye! La flora es más peligrosa a medida que avanzamos. Espero que estés preparado, hermano. Escucha, sé lo difícil que es lidiar con parientes. Sindri y yo nos llevamos mal tanto tiempo que era como no tener hermano. Bien, acepto un poco de la culpa porque yo me alejé. Pero eso no hacía que dejara de culparlo por todo. ¿Algo de esto te suena familiar? ¿Y cuál es tu punto? El punto es que ese no fue el final de nuestra relación después de todo. Una vez que nos pusimos de acuerdo, era como si el tiempo no hubiera pasado. No, volvió directamente a ser el mismo incógnito que siempre ha sido. Eso es la familia. Debes mantenerlo cerca. Donde te hacen bien y te vuelven loco. ¿Qué te hace pensar que necesito escuchar esto justo ahora? Lo único que quiero es recuperar mi libertad. Y no pienso distraerme. Mira, lo que digo es que si en algún momento hablas con tu hermano, puede que todo lo malo que se hayan dicho no sea definitivo. Suficiente. Cuando llegue el día de enfrentarme nuevamente con Freyr, podré ponerme de pie y ser libre, ¿me entiendes? No será hasta que salga de esta absurda situación. Entraigo al orgullo, lo sé. Espero que dejes eso de lado más rápido que yo. Esa fue una historia conmovedora. Bésamelo. ¿Eso quisieras? Ok, vamos a abrir este cobrecito CRN. Ya tenemos la N. Fantástico. Vámonos con la C y la R. Ahí está la C. Y la R. Va a estar yo creo que más adelante. Por aquí, pero primero vamos a darle a la planta. Ok. Perfecto. Este, ya no tenemos planta. No sé si esté por acá. Mismo, ¿eh? Capaz de que estaba... Ah, sí, miren. Ah, no, esa ya la agarramos. Olvídenme. ¿Aquí? ¿Qué hay? ¿Para qué agarré eso? No tenía sentido. Ok, tenemos... ¿Qué arma se hizo Odin para espantar a todos? ¿Qué arma se les hizo fabricar a los enanos? ¿En verdad fue solo el Mioir? ¿Puede un único hombre hacer tanto daño? Depende del arma y del hombre. Y del hombre. No manches. ¿Qué harían ustedes, maníacos, con una voz así? Ponerle voz a personajes de videojuegos, sin lugar a dudas. Ok, déjenme buscar el que nos falta. Estaba acá al inicio. No la había visto. Miren, es que está alejadito, ¿eh? ¿Se podrá desde acá? No, miren. Desde ahí no se puede quemar. Justo aquí en el inicio. Ah, miren. Es que es desde acá las llamas. ¿Y qué letra era? C, N... Ah, ahí está. Ah, no. C, R. Ahí está. Fantástico. Sí, no nos vamos a ir sin el botín. No, señor. Manzanita. Una más. Y ya tendremos más. ¿Qué encontraste? Parece algo brillante. Sí, sí, cuate. Me encanta Brock, ¿eh? Este es un personajazo también. Este río. Solía está repleto de navegantes que venían de visita desde diferentes aldeas. Nunca lo había visto tan vacío. Todo muerto su pueblo. Por eso Freya sabe tanto, ¿no? De este lugar. Pues bueno, aquí fue donde nació. En la naturaleza, amigos. En la jungla. ¿Qué es esto? Ahora no, hermano. Tenemos compañía. ¿Qué? ¿Compañía? Órale. Por fin vamos a ver... A saber cómo se rompen esas cosas. O bueno, más bien, cómo se habilitan. Primero déjenme hago esto. Ah, que no se tiene la magia. Sí, es cierto. Es cierto. ¿Esto qué onda? Esos asquerosos imbéciles. ¡Ey! Vengan todos, gomebocos. ¡Niñe! ¡Por aquí! Uy, estuvo cerca. ¡Alguien más se suma a la fiesta! ¡Vamos! ¡Gobardes! ¡Ándale, papá! ¡Olemento golpe! ¿Estás bien, hermano? Sí, más o menos. ¡Ay, hijo de su madre! ¿A dónde pude? ¡Hala! ¡Hacia acá! ¡No puedes atraparme! ¡Oh! 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 ¡Buenísimo! Oigan, sí tiene variedad de enemigos. ¿Cómo de que no? Ya ven que al inicio les decía como que sentía que salían muchas lagartijitas y eso. Son bien molestos, por cierto. Creo que lo único que no me gusta del juego son esos bichitos chiquitos que luego casi ni te bajan. Y es bien difícil atinarles. Me molestan esos. Es lo único que diría yo que no me gusta. ¿Esto qué onda? Oigan, ¿vieron como la baja de frames? Así como que se movía raro. ¿Quién sabe qué pasó ahí con esa animación? Bueno, todavía no se puede hacer nada con eso. Solo lo único que me molesta a los bichitos. Pero no, sí hay variedad de enemigos. ¿Cómo no? Claro que sí. Es que todavía... Esto apenas está comenzando. Y pelea bien el Brock, ¿eh? Pelea bien. ¡Esperen! Si quieren mantener sus tripas dentro. Esa es una trampa. Si era una trampa. ¡Eso es... ¡Qué bueno que el viejo Brock está aquí para salvarte! ¡Oh, oh! ¡Mierda! ¡Dejame! Se lo llevó una bestia. ¡Qué uli! Ahorita vamos a ver qué es. Bueno. Oigan, ¿qué es eso de allá? ¿Es donde andábamos? Creo que sí. Bueno, vamos a meternos. A ver qué le están haciendo al pobre Brock. Ah, ese es un tipo duro. No le pasa nada. Ah, mírelo. Era una trampa. Ay, bro. Silencio. ¿Qué pasa? ¿Quién es? El viejo tuerto envió a otro dios a hacer su trabajo sucio. ¿Thor está ocupado? No trabajamos para Odín. ¿No? ¿Entonces eligieron un lugar peligroso para pasear? Tengo razón. Ah, su mecha. Nos tienen rodeados. Ya, ya. No es necesario amenazar, hermano. Conozco esa voz. ¿Sabes? Te cortaría la cabeza. Pero parece que alguien ya lo hizo. Sí. Qué observador, hermano. No. No, tú no eres mi hermano. Vendiste a mi hermana a ese... gusano. Negociamos la paz. ¡No! ¿En serio? ¿Dónde está? ¿Y dónde está mi hermana? Qué bien actúan. ¿En algún calabozo de Asgard? ¿Acaso sigue con vida? ¡Respóndeme! Creo que lo arreglaremos con sangre. ¡No! ¿Y eso qué es? ¿Por qué... ¿Por qué hablas con su voz? Soy yo, Ingrid. No hay tiempo de explicar. Solo escucha. Estos hombres trabajan para mí. Estoy aquí para reclamar lo que me robaron. Demasiado tarde. No puedes deshacer lo ocurrido. Puedo. Y lo haré. Ahora déjalos pasar. La jefaza. ¿Entonces... ¿Trabajan para mi hermana? ¿Qué? ¿No lo hacemos todos? Solo bájalo. Ya está la familia reunida. Campamento. ¿Por qué me dejas colgado así, bruja malgorada? Podría ser Blubber. Por aquí. Bueno, encontré a quien estaba buscando. Creo que me quedaré para ponerme al día. ¿Oh? ¿Ahora? Haz lo que quieras. Hermano, si no te importa, quisiera hablar con el señor Freyer. ¿Cómo ven, maníacos? ¿Cómo ven? ¿Qué crees que estás haciendo al montar tu tienda en mi forja? Solo porque te abracé no significa que deje de estar enojada contigo, gruñón sinvergüenza. Lo arreglaremos para que puedas ir y venir entre los reinos cuando te plazca. ¡Muchas de nada! ¿Irme? Esta de aquí es mi familia. Tal vez no signifique mucho para ti, pero sí para mí. Eso también significa algo para mí. De lo contrario, no habría hecho las paces con mi hermano Cabeza Hueca. ¡Es hora de celebrar! No había notado que los hermanos Huldra volvieron a los negocios. Incluso estamos cohabitando como una familia. Así que ni me digas. ¡Oh, bueno! Entonces puedes ayudarme en la forja mientras derramas todo. Ahora, Brock, ¿no me vas a presentar a este alto vaso de leche que tienes de guardaespaldas? ¡Por supuesto que lo haré! ¡Es Kratos! Aunque puedes llamarlo de la forma que más te guste. ¿Kratos? Lunda, nos conocemos hace mucho. Bueno, supongo que eso es mejor que nada. Está bueno. Ok, ok, ok. ¿Saben a quiénes me recordaron estos dos? A la serie esta del Señor de los Anillos. No me acuerdo cómo se llama. La serie de HBO. No, en Amazon Prime, perdón. Que apenas terminó no hace mucho. Y al rey de... Bueno, no al rey de los enanos. Al hijo del rey de los enanos y su esposa. O sea, me recordaron ahorita ellos dos a esos tipos. Son tipazos los dos también. Bueno, vamos a dar un recorrido a este lugarcito. A ver qué podemos encontrar. Miren, aquí hay algo. Un pergamino. Nuevo pergamino de conocimiento. El lamento de Freire. El hermano de Freire. Se llaman prácticamente igual, nada más que termina en RL y en A, ella. No puedo hacer esto. Quiero decir, tengo que hacerlo. Escribo esto porque no puedo decir las palabras en voz alta. Escribo esto porque quizás, si todo sale bien, será un recordatorio gracioso del hombre que alguna vez fui. Un hombre que está asustado. Está sobrepasado. Un hombre que puede dejar de preguntarse una y otra vez una sola pregunta. ¿Qué haría ella? Me encantaría preguntarle, pero se ha ido. Así que supongo que tengo que responder por ella. Me diría que deje de quejarme. Me diría que no importo. Que mis miedos y mis equivocaciones son irrelevantes. Todo lo que importa es asegurarse de que la gente de Banaheim pueda deshacerse de la carga del mando a Esir. Me diría que tengo permitido temer. Tengo permitido enojarme. Pero sobre todo, tengo que ser fuerte. La gente de Banaheim necesita un líder. Es que ella era el líder. Y para el futuro, parece que soy lo mejor que podrán conseguir. Demonios. Desearía que estuviera aquí. Freyr. Y ya está aquí, así que ahorita vamos a ver cómo se da la interacción. Ok. ¿Qué más podemos hacer por este lado? Antes de ir a la misión principal. Para darle un tourcito. No, no, no. Bueno, es que estos lugares ya... Acá llegamos. Ahí hay una canoa. No, no, no. Yo creo que... No, primero misión principal. Si no, capaz de que nos adelantamos a otra cosa que ni al caso. Cabeza. Me recuerda a una canción de Banaheim que escuché hace mucho. Estaría bueno escuchar una canción, ¿no? Recompensa de objetivo. Runas leídas 9 de 12. Arte urbano. Siempre aprecié el arte de los grafitis en las paredes. Algunos piensan que son horribles, pero a mí me encantan. No dejes que estas maravillosas runas pasen desapercibidas. Ok, pues ya está. Son tareitas. Poco a poco estamos completando. Y no podemos cruzar, ¿eh? Por acá, creo. Ah, no, sí. ¿Cómo no? No, esas creo que todavía no se pueden, ¿no? No, olvídenlo. Olvídenlo. Por ahora, creo que lo único que se puede, en definitiva, pues es la misión principal. Ahora, ¿habrán conversaciones con...? ¿Aquí practican? Sí, ahí practican. ¿Habrá conversaciones con estos tipos? Hola, sirviente de Freya. No hables con él. ¿No deberías seguir tu camino, forastero? Quizá él pueda ayudar. No hay razón para no ser amistoso. Hay al menos una docena de razones. Vete. Atiende a tu ave. Ay, vaya. ¿Y por qué? Queremos que el campamento siga oculto. ¿Entendido? No lo pondré en riesgo. No, no nos atreveríamos. Bien. ¿Y su cochino perro? ¿Qué es eso? ¿Es cochino o es perro? ¿Cochino o perro? Cochiperro. Este cuate se ve muy épico ahí con su espadota, ¿eh? Y esta parece sacada de las películas estas del Quinto Elemento. No sé, una cosa así. Y comen cereales fluorescentes. Vale. Lo sentimos. Empezamos con el pie izquierdo, extraño. No acostumbramos a ver más que a Aesir por estos lados. No hay muchos rostros amigables. Ese, ese sí que es un rostro amigable, ¿no? Su nombre es Kratos, y no. Los Aesir están en Vanaheim. Hemos estado ocupados desde... Ya perdí la cuenta. ¿Cuál es tu plan? Aún trabajamos en ello. Hermano, creo que puedo ser útil aquí. Si mi consejo es bienvenido. Ah, aceptaré que lo haya. Tu misión saldrá mucho mejor si no estoy en el medio. Vuelve a buscarme cuando termines. Ok. Oye, Kratos. Mientras estás trabajando para mi hermana, cuida no estropearlo. No suele perdonar tan fácilmente. Me temo que es un poco tarde para eso. Bien, veamos qué tenemos aquí. Cuéntame sobre tu ejército. Lo estás viendo. ¿Qué? ¿Usted es cinco? ¿Contra el ejército de Odín? Bueno, son seis y cuantas al perro. Ay, maldita sea. Sí. ¿Sabes cuántos son? Ah, uf. Números, movimientos, puestos de avanzada. Hay buena información. Ah, pero... Pero poca ayuda. Ya veo. Bueno, entonces echemos un vistazo al mapa. Madre mía. No, pues solo son cinco y si es perro, entonces, ¿eh? El cochiperro. Es que sí parece cochino, amigos. Tiene toda la cabeza del cochino. Ok, ok. Y salió información sobre este nuevo personaje que es conocimiento, amigos. Y por aquí debe estar Freyr. Conocimos a Freyr, el hermano de Freya, en Vanaheim. Es un dios inusual. Es un dios también. Revoltoso. No tan impresionante como su hermana. Pero sus aliados son leales. E incluyen a muchos que no hubiera esperado que cooperaran. No sepa... A muchos, solo son cinco, pero bueno. No se parece a ningún gran líder que haya conocido. Ni comparte sus fortalezas. ¿Qué es lo que le permite unir a antiguos enemigos? ¿Y funcionará con Freya? Bueno, pues ahí está. Amigos, yo creo que aquí ya viene algo nuevo. Van irse solitos. ¡Uh! Esta Freya y Kratos para, pues vaya, limar asperezas, diría yo. Así que por ahora, pues vamos a dejarla aquí. Hemos llegado oficialmente al game over de este decimoprimer episodio que estuvo buenardo como todos los demás. Espero que lo hayan disfrutado. Y nos vemos en la próxima aquí en Gabo Manía, el canal de tu pasión y diversión. ¡Vámonos! 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 Gracias por ver el video.